El espectáculo en Vegas News Radio Tenemos más información de los grandes y famosos, otra vez, confirmado, después de muchas especulaciones sobre que grupo firme estaría en el Super Bowl 57. La noticia ahora es un hecho, por lo que se cumplirá uno de los sueños que tiene la agrupación. Recordemos que en la conferencia de prensa que dieron previo a su presentación en el Sophie Stadium, Casa de los Rams externaron su deseo de ser parte de esta gran fiesta, palabras que expresaron justo en el lugar donde se llevó a cabo el último supertazón. Pero esa no fue la única ocasión que grupo firme hizo alusión al partido de fútbol americano más esperado. También lo hicieron después de presentarse en el Festival de Coachella por primera vez, evento que si bien marca un gran paso para los originarios de Tijuana, Baja California, también los volvió blanco de fuertes críticas, incluso los abuchearon. Y creo que esta acción se repetirá en este evento. Te comento en Vegas News Radio.